Ellos no están de heridos, solamente tienen público entusias por la caída. Tras permanecer más de tres horas al interior de este barranco en la zona Virgen de Urcupiña en el Alto, así fueron rescatados los tres estudiantes por efectivos del grupo Bersa, cuyas víctimas sobrevivieron de milagro después de caer a una profundidad de 150 metros. Nosotros hemos rescatado varias veces acá en este barranco siempre personas ya fallecidas o personas ya gravemente heridas, pero como usted dice ha tenido suerte. Se presume que los jóvenes consumían bebidas alcohólicas, por lo que habrían perdido el equilibrio cayendo al precipicio. Nos hemos venido a pasear, ¿no? ¿A pasear? Sí. ¿Con tus amigos? Sí. ¿Con tus amigos? Sí. ¿Y cómo estás tú ahora? Más o menos. ¿Te has lastimado? ¿Qué te has lastimado? ¿Qué te has golpeado? No sé, me he alterado. En este hecho, según bomberos, hubo la mano divina, ya que los tres jóvenes solo tenían golpes y algunos hematomas que no serían de gravedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.